...porque este es un proyecto de ley, este es un proyecto de resolución que tiene que ser aprobado por ambas cadenas. Antes del 31 de julio, dice la Constitución... Efectivamente, lo que debo resaltar es que el gobierno de la provincia, esto lo envió en tiempo y en forma. Fue enviado al Tribunal de Cuentas, luego el Tribunal de Cuentas, con un voto en disidencia, lo envió a la Cámara de Diputados. Y bueno, la Cámara de Diputados lo aprobó en una sesión especial, me parece que el 33, tal cual lo expresa la Constitución. No es la primera vez que la Cámara de Diputados ha demorado este tratamiento. Lo hizo en tres o cuatro oportunidades, no es bien. Nosotros no hicimos una sesión especial porque entendíamos que debíamos tener en comisión y el reglamento interno, que todas las cosas que nos fijan dinero en la provincia, que son tratadas por nuestra Comisión de Hacienda y Presupuestos, necesitan tener despachos de comisión. Y es lo que hemos hecho y por eso nos hemos demorado, pero también debemos dejar bien claro que a nosotros nos llegó después del 30 de julio. ¿Y la responsabilidad es de los diputados? La cuestión. ¿Y si no lo hubieran tratado hubiera quedado ya ficto? No, no madre, porque sanción ficta es cuando es el proyecto de ley y esto es proyecto de resolución. Por ese motivo no se sanciona información. Si esto hubiese sido un proyecto de ley, como te dije anteriormente, sí se hubiese sancionado fictamente. Pero como es proyecto de resolución, no va a dar la resolución. ¿Pero ustedes lo convirtieron en proyecto de resolución? ¿No es un proyecto de ley? No, no, son proyectos de resolución. Así lo dice el tratamiento interno. Por ese motivo, ha sido un proyecto de resolución en Cámara de Diputados y nosotros con la fecha que debemos tener. Porque en ese sentido, ustedes tienen razón, que nosotros debemos tener que haber aprobado antes del 31 de julio. ¿Y qué le pareció la cuenta de inversión? ¿Tiene algún tipo de opciones? Sí, nosotros es el punto de conocimiento que tuvimos que sacar un 25% de fondos de anticristo. La provincia no es ajena, no es un problema que no se rompió en Argentina, sino en otros países, en otros países de América. Y a eso agreguémosle la grave problemática y la gran descarga que tuvimos que hacer en mayo del 70. También tuvimos problemas con los tipos de IPA, que en su momento hubo que afectar por mayor cantidad de medicamentos, gastos hospitalarios, la menor cantidad de ingresos, por eso que hubo mucha gran cantidad de turismo, teniendo en cuenta que la gente no quería sumar la presidencia. Entonces, por un lado, menos ingresos y por otro lado, mayor gastos. Pero en consecuencia, tuvimos que el gobierno sacar un porcentaje de fondos. Senador, usted dice menos ingresos, pero sin embargo el gobierno viene diciendo sistemáticamente todos los meses que este ha sido un mes récord en recaudación. Yo tengo entendido... Y los casos de vivir con RICO fueron menos que el año anterior. Nosotros entendemos que en recaudación, o peor, en el 2010, yo creo que no, en el 2009. Bueno, es tu postura que... No, 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 una postura. Tengo otro concepto. ¿El 25% de cuánto? O sea, ¿cuánto quedó de reservas? No, 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 no sabría decir de cuándo, pero se sacó un 25%. En otro momento, tú puedo ir a la comisión y te doy los datos exactos. Algunos diputados plantearon que muchas obras pequeñas de localidades como las que ustedes se acuerdan que pidieron y modificaron el proyecto de presupuesto pidiendo obras. ¿Hicieron esas obras que ustedes requerían? Efectivamente, nosotros, yo te hablo por mi departamento, el tema del agua, sí se solucionó, no en su totalidad, pero empezamos con el tema de otros pozos públicos, de algunos acuerdos, de algunos canales, el tema del río Amieva, se empezó a dar solución. O sea, no en su totalidad, ahora estamos viendo el presupuesto para el 2011, para ver si realmente podemos terminar. Creo que bien, no lo he visto, me estuvieron diciendo los compañeros que empezamos con el primer tramo de algo que es una obra tan esperada por habitantes de pasamiento de grano, no es precisamente de la zona oeste, como es el recueducto de Díquenos, Bolí, Río de Chaguay. También se observó el tema de los gastos reservados del gobernador, ¿ustedes tuvieron la misma visión que los diputados en esto? No, 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 no cerramos nosotros, o sea, se trató, pero en ningún momento fue motivo de alguna problemática, porque se hubiese gastado mayor cantidad de dinero, no lo he visto.